La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró los procedimientos y técnicas de confección del sombrero pintado panameño como patrimonio inmaterial de la humanidad. Los procedimientos y técnicas de fabricación de sombreros, de estos sombreros se transmiten de generación en generación y se organizan concursos de trenzado para alentar a los sombrerenos a perfeccionar su arte, señaló la UNESCO en su página web. De esta manera, el organismo internacional reunido en Corea del Sur valoró el trabajo de los más de 400 artesanos panameños que realizan este oficio. Quienes cultivan las plantas, trabajan las materias primas, trenzan las fibras y confeccionan con ellas este tipo de sombreros que forman parte de la indumentaria de todas las regiones de Panamá en los bailes folclóricos y en las fiestas comunitarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!